¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Jorge Gil. Yo estoy... mi experiencia se ha desarrollado en tres ámbitos principalmente. Primero es el ámbito ejecutivo. Yo he sido gerente de exportaciones y he manejado también importaciones. Por el lado de exportaciones, principalmente en empresas industriales. Yo he sido gerente de exportaciones en baterías etna. He sido gerente de exportaciones para el grupo Bainza. Y por el lado de importaciones, he trabajado para Sony, Sony Perú. Para Hyundai. En Sony trabajando con japoneses, en Hyundai con coreanos. Por el lado de exportaciones, he abarcado toda la parte de Latinoamérica. Y con algunos productos de Estados Unidos y Europa también. Entonces, por el lado académico, también me he desarrollado. He sido director de la carrera de negocios internacionales en la UPC por 12 años. Ahí, bueno, asesorando y acompañando a los alumnos a sacar productos al exterior. Y actualmente, también estoy dictando en ESAN, cursos de posgrado. Y estoy ya trabajando en un nuevo proyecto, una institución educativa, que está por lanzar una escuela de negocios, que todavía no lo puedo mencionar porque me han dicho que espere a la primicia, que no malore la primicia. Pero estamos trabajando en eso, ¿no? Y bueno, encantado de volver a compartir con ustedes algunas experiencias, algunas anécdotas. Y comenzamos. Este es de lo que voy a hablar. Primero, ¿por qué internacionalizarse? Hay mucha gente y muchos empresarios, los pequeños sobre todo, que dicen, yo estoy cómodo así, a mí no me hablen de salir al exterior. Vamos a hablar un poquito de eso. Luego, vamos a hablar de paso uno, buscar aliados en el sector de la empresa. No se puede hacer solo esto, tiene que ser acompañado. Vamos a hablar de la cadena de valor, algo que a veces cuando lo menciono dicen, no, no es necesario, pero vamos a ver por qué sí es necesario conocer la cadena de valor. Adecuar la estructura de costos al mercado internacional, hay que hacer números y números muy finos. Analizar diferentes mercados de destino, cómo escoger a qué mercado ir. Eso es algo muy importante y que a veces no se hace, o sea, o no se hace un análisis. Se escoge nada más por olfato y hay análisis que se pueden hacer. Luego, evaluar alternativas para el ingreso. Actualmente está muy de moda el vender virtualmente por e-commerce y siempre se ha usado la exportación. Sin embargo, hay una serie, hay una larga lista de modalidades que se pueden usar y vamos a hablar un poquito de eso. Luego, el hecho de visitar mercados, sobre todo ahora que todo es virtual, dice ya no necesito ir al mercado. Y vamos a hablar un poquito de eso porque sí es necesario y muy necesario. El hecho de enviar muestras, realizar pruebas piloto, también vamos a verlo. Y otra cosa, voy a terminar la presentación hablándoles de la internacionalidad de dos vías. Porque siempre se piensa en exportar y muchas veces el negocio internacional está en traer cosas a Perú. Perú tiene en este momento una situación bastante mejor que muchos países, sobre todo de la región. Y hay ciudades que demandan cosas, hay zonas de la capital que demandan cosas y no las vemos. Porque estar pensando en exportar, a veces puede haber una oportunidad acá y el negocio internacional puede ser traer cosas. Vamos a conversar de eso también un poquito. Entonces, lo primero, ¿por qué internacionalizarse? La principal razón es para incrementar las ventas, ¿no? Porque de ser tu mercado local pasa a ser tu mercado del mundo. Entonces, esa es la principal razón, pienso yo, que por la que las empresas, los empresarios deciden pensar en el mercado internacional o empiezan a pensar en el mercado internacional. La segunda razón es hacer economías de escala. ¿Qué significa esto? Mientras más produzcas, mientras más vendas, vas a ser más eficiente. Sus costos fijos se van a reducir. Entonces, si tú quieres ser competitivo y mantener una competitividad y que tu competitividad crezca en el tiempo cada vez más, bueno, pues debes crecer en operaciones, en tamaño, en volúmenes de venta. ¿Por qué? Porque eso significa que sus costos fijos se van a repartir entre muchos más productos. Entonces, vas a ser más eficiente si produces más. Y a eso le llamamos economías de escala. Luego, hay otras razones, que es que a veces hay productos que necesitan una tecnología que no hay en Perú o que no hay en Latinoamérica. Entonces, me voy a otro país a complementar mi producto con otra tecnología. O de repente me voy a buscar una materia prima que no tengo acá. Entonces, también hay razones de logística, de producción, para buscar los mercados internacionales. A veces, inclusive, de mano de obra. Por ejemplo, una razón por la que muchos países, sobre todo el primer mundo, pusieron sus fábricas en China, en un primer momento fue por la mano de obra barata. No todos sabemos que es mano de obra barata, pero ya dejó de ser la más barata. Actualmente, China ha subido su nivel de vida y ya no son los más baratos los chinos en cuanto a mano de obra. Eso ya es un mito. Actualmente, en China hay una cantidad de millonarios impresionante. Las ciudades, las principales ciudades han avanzado mucho. Entonces, ya no es el país de la mano de obra barata. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siguen invirtiendo en China las grandes multinacionales? ¿Por qué siguen produciendo ahí? Apple, ¿por qué siguen samblando en China si ya no son los más baratos? Le preguntaron esto a Tim Cook, que es el CEO de Apple. Y él explicaba, decía, China ya no es el país de la mano de obra barata. O sea, ya no es el sitio donde están los más baratos para producir. La razón para producir en China es la cantidad de mano de obra experta que hay. Lo que pasa es que en China tú encuentras expertos en manufactura muy al detalle, muy minuciosa, y los encuentras por miles. En otros países encuentras por decenas nada más. O los tienes que buscar, no hay. En China no. En China se han preocupado en capacitarse y en desarrollar una gran cantidad de mano de obra. O sea, pero hablamos de miles, de cientos, de miles de personas expertos en cosas determinadas. Entonces, eso hace que también las empresas busquen internacionalizarse hacia esos países. En el caso de las pymes, lo que pueden hacer es ver cómo pueden complementar esa producción que se da a gran escala en otras economías más grandes. Y de repente yo puedo complementar eso que están haciendo ellos y busco y me internacionalizo. Internacionalizarse no solo significa vender desde Perú e enviar productos al otro país. También puede significar voy y me instalo porque yo tengo un expertise, yo tengo un conocimiento que se puede complementar muy bien con lo que están haciendo en el otro país. Aprovechar TLCs y mercados naturales. Y esta es una razón básica. De hecho, nosotros, yo les he comentado que he trabajado en empresas industriales. Entonces me acuerdo que la primera pregunta que me hice al empezar a trabajar en esas empresas es ¿por qué país empiezo? ¿por dónde empiezo? Entonces, bueno, en el caso de las baterías fue simple porque es un producto muy pesado. Entonces, por el fleten, lo más conveniente es comenzar por lo más cercano. Pero, ¿qué pasó? Cuando fui y quise comenzar por los países más cercanos, me llevé una sorpresa muy agradable. Ya conocían el producto. En Ecuador, en Bolivia, yo les mostraba la batería y me decía, ¡Ah, Edna, sí, es muy buena! Yo les decía, pero si no hemos exportado, pero así vamos a comenzar. Hace años se consume acá, señor. Era el contrabando. Una cosa es el contrabando y también porque es un mercado natural. ¿Qué significa esto? Que pasan los carros con la batería puesta y hay circulación entre la frontera. Entonces se conoce el producto. No solamente por contrabando, sino también de forma legal se conoce y sabían que era bueno. Entonces, eso es a lo que llamamos un mercado natural, el cual está cerca y llegaba por vía terrestre. A los dos sitios llegaba por vía terrestre. Ecuador, me acuerdo, recogían el producto en planta y llegaba directamente a Machala. Cruzaba la frontera con Tumbe y estaba en Machala. Entonces tenía una ventaja en tiempo, en costo, no solo en costo de fletes, sino también en costo de puerto, porque un puerto es más caro. El cruzar por vía terrestre es más barato. Bueno, entonces a eso le llamamos mercado natural, ¿no? Donde es más barato, es más cerca, es más rápido. Las costumbres son las mismas porque las culturas están juntas, se desarrollan juntas. Entonces a eso le llamamos mercado natural. Lo mismo sucede en Bolivia en la parte del Alto. El Alto, ustedes van por Puno, cruzan a Bolivia, van a estar en La Paz, pero se van a encontrar con la ciudad del Alto. Y esto también hay mucho intercambio de mercancías, intercambio cultural en todo sentido, se puede decir. Entonces es otro mercado natural. Entonces esos mercados naturales son más fáciles de entrar, más barato, más probabilidad de que tengamos éxito, dependiendo del tipo de producto, lógicamente. El otro mercado que es Chile, ese sí es diferente. Ahí sí les mentiría, no es un mercado tan natural, ya porque es más complicado, es una cultura un poco diferente. Es más exigente porque Chile está tan abierto al mundo que hay mercadería de todas partes. Me acuerdo cuando yo exportaba baterías, lo más exótico que encontraba el producto era en Chile. En Chile encontré baterías de Pakistán, baterías de la India, que no encontré en ningún otro país de Latinoamérica. Entonces es porque están tan abiertos al mundo, tienen tratado de libre comercio con todo el mundo, y tienen un parque de automotor grande también. Entonces eso hace al país atractivo para que entren de diferentes partes del mundo. Entonces por eso Chile es un poquito más complicado, pero también está el flete barato, también está el rápido acceso. Entonces hay otras razones para entrar. En cuanto a los TLCs también, tienen que tener en cuenta que actualmente tenemos tratado de libre comercio con más del 90% de países con los que comerciamos. Entonces más del 90% de nuestras exportaciones están respaldadas por tratados de libre comercio. Entonces eso también es importante, no hay arancel. Se entra sin pagar impuesto de Advaloren. Entonces eso también beneficia la salida. Otra cosa es aprovechar el conocimiento de un rubro y una oportunidad detectada en otro país. Si soy un experto en mi producto, que debo serlo si pretendo exportar, o si pretendo internacionalizar, entonces debo aprovechar ese conocimiento que tengo para vender en otros países. Muchas veces he desarrollado tanto conocimiento de un producto, de un servicio, que además de venderlo en Perú, puedo venderlo en otros países y eso debo aprovecharlo. Y ahí nuevamente, comenzando por los países de cultura similar, porque sabemos que ahí te podemos explotar más fácilmente porque es más parecido. Aprovechar modalidades diferentes a la exportación. Lo que le decía al comienzo. Actualmente hay programas de apoyo a la exportación, a la internacionalización. Hay oficinas comerciales. Justo hace un momento, conversaba con Daniel, me decía que hay diferentes programas que hacen con las oficinas comerciales para llevar mercadería a otros países. Entonces, ahora vamos a conversar un poquito de cómo pueden aprovechar también a Perú, a ADEX. Y finalmente, una razón, y yo creo que esta es la que obliga a ser internacional, es prepararse para la competencia. ¿Por qué prepararse para la competencia? Porque al intentar internacionalizarte, al intentar venderlo en otros países, tú tienes que ser más eficiente, tienes que mejorar. Te vas a comparar con productos internacionales, con marcas internacionales. Y eso automáticamente te va a convertir en un producto, en una empresa más eficiente. Entonces, te empuja a la eficiencia, a la competitividad, el internacionalizar. Y eso es una buena razón también para salir. Entonces, vayamos por el paso uno, que le decía, buscar aliados en el sector de la empresa. Lo primero que tiene que hacer, y lo que quiero es investigar cuál es el gremio donde se agrupan las empresas del sector en el que estarán en el que estarán en el que estarán ustedes. De hecho, Trump Perú, especialmente, tiene diferentes sectores y productos, servicios que tienen ustedes, de todas maneras, van a ser agrupados en un gremio. Y por qué es importante necesitarse a ese gremio, o a ese comité, comité que llaman a Trump Perú. Porque ya tienen un recorrido, ya tienen una experiencia, entonces no van a empezar de cero. Ya, automáticamente, cuando lo contacten, les van a decir a qué ferias van, a qué países son los que ustedes... ¿Qué países son los que ustedes... ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son los países que más demandan los productos? Ya hay una estadística, ya hay un histórico, entonces no empiecen de cero. Y ya, yo les sugeriría, primer paso, busquen a su gremio, busquen a su comité. Acá en Trump Perú mismo, o en ADEX, ADEX es la parte privada, Trump Perú es la parte estatal, entonces la diferencia es que en ADEX hay información que está disponible, pero para profundizar ya tienes que pagar, no tienes que ser socio. Tómenlas, te dan cierta información, pero la mayor parte de la información tienes que ser socio. En cambio, Trump Perú está más abierta, digamos, ¿no? Entonces, aprovechen esa información, aprovechen esa data, aprovechen la experiencia de otros. Ya hay muchos otros que han intentado hacer lo que ustedes quieren intentar hacer ahora. Entonces, ya en Trump Perú, en ADEX, ya saben qué feria es la que deben visitar, ya saben por qué países deberían empezar de acuerdo al producto que ustedes están. Entonces, mi primera sugerencia es investiguen al gremio o comité que agrupa a las empresas donde están ustedes. Y vayan, sean activos, conozcan a las personas. De hecho, no miren como competidores a otros empresarios peruanos, a otros pequeños empresarios peruanos. No, no son su competencia, pueden ser sus aliados. ¿Por qué? Porque el grupo, Trump Perú forma grupos y viajan en grupo. Entonces, comparten los gastos de stand en la feria, comparten los gastos de repente un showroom en un hotel, comparten los gastos de participar en una rueda comercial. Entonces, más bien son aliados, ¿no? Porque el mercado internacional es tan grande que no tiene sentido mirar al del costado como a otra empresa pequeña, empresa peruana, como competidor, ¿no? Más bien, a ver cómo nos complementamos, ¿no? Cómo salimos juntos. Y eso, y intercambien información, ¿no? Hoy yo fui a la feria tal y no me fue tan bien porque pasó esto, esto, esto. Ah, entonces te sugiero que vayas a esta otra feria, que nos fue bien. No se imaginan la cantidad de información que pueden sacar de personas, de empresas que ya tienen un recorrido en lo que es la exportación, ¿no? Y eso es lo que les decía, aprovechar el camino ya recorrido por otras empresas que operan en el mismo sector que el tuyo, ¿no? Aprender de sus experiencias y encontrar posibles aliados. Beneficiarse de acciones conjuntas, capacitación o promoción comercial. De hecho, bueno, ustedes están acá es porque están atentos a las capacitaciones, pero también hay actividades de promoción, ¿no? Se hacen ruedas comerciales. Lo que te pide, pero en Perú primero es que estés formalmente constituido. Para algunas que tienen, son de mayor nivel, se pide que tengas alguna experiencia de repente exportadora o de ventas locales, ¿no? Algún mínimo de ventas locales. Pero sí, de todas maneras va a haber información, va a haber oportunidad de sacar provecho de estos gremios, de estos comités. Un segundo paso, una segunda sugerencia, es que conozcan toda la cadena de valor. Por favor, si yo produzco joyas, no limitarme solamente al ensamblado de joyas o a la manufactura de joyas. Debería conocer todo el proceso, ¿no? Por lo menos conocerlo. De dónde se saca, dónde se extrae, o cuáles son las empresas que venden el mineral en bruto, cuáles son las que lo convierten o refinan, cuáles son las que hacen los hilos de plata, cuáles son las que hacen las placas, cuáles son los que hacen los laminados. ¿Y por qué es importante conocer todo? Por ejemplo, en el rubro textil también. De repente yo hago la manufactura final o la confección final, pero también debería conocer de dónde salen las telas, cuáles son las fuentes de telas, e ir avanzando en los botones, los hilados. ¿Por qué? Porque es importante conocer todo. Primero, que para salir a vender hay que ser un experto, ¿ya? Afuera la competencia es fuerte. Entonces, no puedes salir a vender un producto, un servicio, si no eres un experto en el mismo. Porque te vas a enfrentar a los comerciantes en otros países, son unos zorros, unos zorros viejos. Entonces, para tú convencerles, para venderles algo, tienes que convencerlos. Entonces, tienes que demostrarles que tú conoces tu producto. Y esa es la principal razón. Pero también tienes que conocer todos los eslabones de la cadena logística, productiva y comercial. ¿Por qué? Porque vas a necesitar saber a quién venderle, a quién acercarte. Buscas al importador, buscas al mayorista, buscas al pequeño comerciante. ¿De qué va a depender? Va a depender, bueno, en primer lugar, de los volúmenes de venta que tengas, los volúmenes de producción, a quién vas a buscar, ¿no? Va a depender también de tus precios. Si son precios altos, no vas a poder llegar a un mayorista grande, porque ellos compran barato. Vas a tener que ir a buscar tiendas. Entonces, pero tienes que conocer todos esos eslabones, ¿no? De la producción, de la logística y los eslabones de la cadena comercial. Y de esa forma también se puede descubrir importante información, ¿no? Pues hacer alianzas, hacer sinergias, juntarte con otros. Por ejemplo, otra razón para que ustedes se junten con otros parecidos a ustedes, o en lugar de verlos como competidores, verlos como aliados, es hacer compras conjuntas de insumos, ¿no? A veces si ustedes compran insumos en pocas cantidades, les van a dar un precio alto. Pero si ustedes se agrupan, un grupo de empresas que fabrican lo mismo, o producen el mismo servicio, ofrecen el mismo servicio, de repente pueden agruparse y hacer compras conjuntas. Y eso les permite una mejor negociación con los proveedores y obtener mejores precios también, ¿no? Luego tienen que tener, adecuar la estructura de costos al mercado internacional. Ahí tienen que resetear un poco lo que tienen en Perú en cuanto a estructura de costos, y tienen que pensar en una nueva estructura, una estructura enfocada en el mercado internacional, enfocada en la presentación que va a tener su producto en el mercado internacional. Es un nuevo empaque, es un nuevo embalaje, es un nuevo etiquetado, una nueva presentación, todo eso tiene un costo diferente. Entonces, tanto el producto en sí va a tener una presentación diferente, va a ir acompañado de, para venderlo voy a necesitar un material de publicidad, un material de promoción que también tiene un costo, no voy a necesitar instalarme o visitar una feria cada cierto tiempo, ahora vamos a hablar de las ferias. Entonces, todo eso tiene costo y son costos diferentes al mercado local. Lo que hacen las empresas grandes es que normalmente financian al producto a exportar, que es nuevo, con la venta de los productos tradicionales que ya tienen, que es grande, entonces con eso financian la introducción de un producto. Pero un pequeño empresario no tiene esa facilidad, entonces tiene que costear muy bien su producto, hacer toda la estructura de costos y sobre todo, ¿saben por qué es bueno tener esto bien claro? Porque al viajar a cada país, inclusive debe llevar una lista de precios y una lista de descuentos diferentes y tiene que estar bajo la manga, pero listo para negociarlo, ¿no? ¿Hasta cuánto puedes dar de descuento? Y también deben hacerse ustedes rangos, ¿no? De tal volumen a tal volumen puedo dar un 10%, si me haces compras de 10 mil para arriba unidades, te puedo hacer un 20%, pero ¿cómo llegas a esa información? Esa información la sacas de conocer muy bien tu estructura de costos, ¿no? ¿Cuáles son tus costos fijos, tus costos variables, y cómo armas tus listas de precios y también tus tablas de descuento? Y esas son armas para el momento de la negociación, y tiene que estar bien claro, ¿no? Y las vas soltando de a poco, no se suelta de frente, pero por eso decía de acuerdo al país, ya, no existe eso de que yo manejo una lista de precios para todo el mundo, no, en la práctica no es así, yo también en algún momento me parece que pensé algo de eso, no, yo tengo mi lista de precios, ya tengo mi lista de precios de exportación, decía, ¿no? Cuando comencé a querer exportar, pero cada país es una realidad distinta, para cada país tienes un ciclo de vida del producto o servicio diferente, ¿no? Hay competidores diferentes, hay países en los que encuentras mucha competencia y tienes que bajar un poco más el precio, hay países donde está libre, todavía no ha entrado este tipo de productos, y puedes, tienes libre, puedes cobrar un poco más, ¿no? Hay países que están cerca y el flete es muy barato, entonces te permite cobrar un poco más, pero hay países que el flete es muy alto, entonces tienes que bajar tu precio un poquito, entonces hay diferentes factores, pero todo eso vas a poder manejarlo mejor en la medida en que conozcas tu estructura de costos, ¿no? Y no solo la conozcas, sino que la domines. Otro asunto es analizar diferentes mercados de destino. Normalmente, cuando tú le preguntas a un emprendedor qué mercado quiere ir, lo primero que te dice es que quiere ir a Estados Unidos, ¿no? Porque ahí tiene su familia, porque conoce, de repente ha viajado, es donde siempre se nos habla que el consumo está ahí, ya, actualmente también te hablan de China, porque en China se dice que hay muchos nuevos millonarios, lo que yo les he dicho hace un momento, ¿no? O Japón, porque también es otro país donde tenemos familiares, donde hay, este, pagan muy bien por algunos productos nuestros, entonces hay países que ya están como, como puestos en nuestra cabeza para decir al toque, ah, yo quiero exportar a Estados Unidos, yo quiero exportar a China, yo quiero exportar a Japón, pero no se hace así normalmente, ¿no? Yo creo que debe hacerse un análisis más a fondo, lo que se hace normalmente es una macro segmentación de productos, ya, determinas, primero tú debes determinar qué criterios vas a seleccionar para, vas a tener para escoger mercados, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que normalmente ponen, se ponen en la balanza? Lo primero, lo que les decía, la cercanía, donde es más fácil, donde es más cerca, ya, donde son mercados naturales, normalmente estos son criterios y se les da puntaje, yo me acuerdo cuando hemos hecho, cuando he hecho macro segmentación, normalmente le damos mayor puntaje, dependiendo del producto, a los mercados más cercanos, ya, porque el flete es barato, porque el arancel es cero, por lo general nosotros tenemos, Perú tiene arancel cero con todos los países vecinos, ¿no? Entonces, este, de hecho, comenzar por Bolivia, comenzar por Ecuador, si es un producto industrial, como les decía hace un momento, comenzar por Chile también, si es un producto de repente de comida, este, agrícola, ¿no? Que está cerca, este tiene, le aprecian mucho nuestra gastronomía, nuestra comida, entonces eso le da un mayor puntaje, otro, otro criterio clave, es si hay arancel, si hay arancel cero, también tiene un puntaje alto ese criterio, como les decía, tenemos arancel cero con todos los países, fronterizos, pero con Brasil todavía no en todos los productos, ¿no? Y otro mercado, por ejemplo, que me sorprendió cuando yo, cuando comencé a exportar, es el mercado argentino, el mercado argentino, es bien difícil, ¿no? Y se los pongo como ejemplo, justamente de los criterios que se deben seleccionar. Primero, la cercanía, Argentina, parece cerca en el mapa, pero a la hora que quieres llegar a ella, es lejísimos en cuanto al costo y a la distancia, porque por vía terrestre es carísimo, no, no conviene, y por vía, por vía marítima tienes que bajar hasta tierra el fuego, y volver a subir y entrar por el puerto de Buenos Aires, eso es un flete bien caro y, este, y demora, demora y cuesta. Pero, ¿cuál era la principal razón por la que no podíamos entrar? Primero, el arancel, los productos tenían, y tienen en promedio 20% o más de arancel, o sea, además de pagar un flete alto, paga un impuesto alto. Y para terminar de descartar este mercado, el tercer criterio que veíamos era competidores, me acuerdo, y en competidores, ahí estábamos muertos, y estamos todavía muertos, porque el mercado industrial de Argentina lo tienen copado los brasileros, ¿no? Los brasileros instalan fábricas en la frontera con Argentina, ellos sí tienen arancel cero con Argentina, llegan por vía terrestre, llegan en dos, tres días a Buenos Aires, con arancel cero, con flete barato, y nosotros tenemos que ir, dar toda la vuelta, un flete carísimo, pagar más de 20% de arancel, ¿no? Y ni siquiera tenemos la economía de escala para competir con los brasileros, que los brasileros producen en grandes volúmenes. Entonces, les cuento este ejemplo de Argentina para darles una, para mencionarles algunos criterios de evaluación, ¿no? Los criterios de evaluación que les he mencionado ahí, son la distancia, el flete, la cercanía, el arancel, ¿no? Y semejanza cultural, eso es importante. Y otra cosa que menciono acá también es, además de segmentar por países, tal vez la segmentación deba ser por ciudades, ¿ya? Porque al principio, sobre todo si son pequeños empresarios, no pretendan copar un país, ¿ya? A no ser que sea un país chiquitito de Centroamérica, ¿ya? Pero aún así, yo creo que se debe apuntar a ciudades específicas. Hay lo que se llama la macro segmentación y la micro segmentación. La macro segmentación es cuando vas, tú ponderas estos criterios, se los asignas a países completos y evalúas, ¿no? Pero la micro segmentación es cuando vas reduciendo, vas haciendo filtros en tu macro segmentación para llegar a la ciudad. Llegas hasta el distrito al que debes vender, realmente si es un país grande, ¿no? Entonces, por decir, hablar del mercado de Colombia es muy pretencioso, ¿ya? Porque es un mercado bastante grande, es bastante más grande que Perú, inclusive. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tú se metas por ciudades. Tú dices, voy a Bogotá, voy a Cali, voy a Medellín, que son sus principales ciudades. Pero también hay un mercado interesante en el eje cafetero, en Pereira, Rentería, estas ciudades. Entonces, de repente, ahí van a encontrar menos competencia. Yo les cuento otro caso, que también me pasaba con los productos industriales. Cuando entrábamos a las ciudades, a los países vecinos, no entrábamos por la capital, porque en la capital hay mucha competencia. Y también, eso primero, porque había mucha competencia, y segundo, porque entrábamos, yo les he contado que entrábamos por vía terrestre. Entonces, a Ecuador, entramos por Machala. Y a Machala es frontera con Tumbes. Y está muy cerca, muy parecido. La gran competencia, al igual que en Lima, en Ecuador, la gran competencia, está en Guayaquil y luego en Quito. Y en tercer lugar, en Cuenca. Ya en Machala no había mucha competencia. No le daban mucha bola. Las fábricas ecuatorianas y las grandes marcas en Ecuador no le daban bola a Machala. Dicen, no, mercado chico. Pero para nosotros, que recién empezábamos, era atractivo. Entonces, entramos a Machala. Y me acuerdo que hicimos un gran lanzamiento en un hotel. Y la gente de Machala, los comerciantes de Machala, estaban felices con nosotros. Nunca nos han tratado así. Qué bien que ustedes hagan esta ceremonia, esta bienvenida. Y les poníamos material de venta, exhibidores en sus tiendas. Los capacitábamos, los capacitábamos en cómo vender el producto, inclusive. Les dábamos uniformes. Entonces, nos decían, a nosotros nunca nos han tratado así. Qué bien. Pero lo que pasa es que, normalmente, a veces descuidan las grandes marcas a los comerciantes de las ciudades pequeñas. Entonces, entramos por ahí. Ya entramos, nos posicionamos bien en Machala y dijimos, ¿ahora qué ciudad toca? Por Tumbes, tú entras a Machala. Por Amazonas, entras a Loja. Ya la siguiente ciudad es Loja. Entonces, y ahora vamos a Loja. Entonces, la siguiente fue por Loja, que también puedes entrar por Tumbes. Entonces, dijimos, Machala, Loja. Y ahora, ¿qué toca? Toca Cuenca. Ya, toca Cuenca. Entonces, ya estuvimos en Machala, Loja, Cuenca. Y en las tres hicimos ceremonias de lanzamiento. Todo muy bien, bienvenidos. Porque de verdad que conquistamos a esos distribuidores. Y dijimos, ¿ahora qué toca? Toca Guayaquil. Y ahí sí ya, pero ya teníamos la fortaleza. Y pasó como año y medio, más o menos, desde que entramos a las ciudades pequeñas. Y fuimos a Guayaquil. Entonces, cuando fuimos a Guayaquil, recién se preocupó el líder del mercado, del mercado ecuatoriano. Dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué están entrando estos peruanos con su producto? Pero ya estábamos adentro. Cuando reaccionaron, ya era la cuarta ciudad en la que estábamos. Ya teníamos un volumen de producción ahí. Ya teníamos distribuidores ahí. Entonces, eso es otra ventaja, de repente, de empezar por una ciudad. No ir a la capital de frente. Sobre todo si son pymes, si son pequeños, no apunten a ir a pelearse con los grandes, donde está el pleito ya maduro. No está la guerra de precios, donde están todos que se masacran. No, eviten eso. De repente, por los volúmenes que ustedes producen, les conviene más buscar el nicho. ¿A qué nicho voy? Y normalmente en los países hay nichos, hay mercados pequeños que ustedes pueden comenzar por ahí. Otra sugerencia, un paso cinco, es que evalúen diferentes alternativas para ingresar al mercado. Lo que les decía hace un momento, la exportación es la más tradicional, pero muchas veces no es conveniente. Por ejemplo, yo les mencioné hace un rato el tema, el caso de Argentina. Les di infinidad de razones para no pretender exportar a Argentina. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿No entras a Argentina? ¿O qué haces en Argentina? ¿Alguien piensa, si tienes un producto y tú piensas que puede tener acogida en Argentina, pero hemos conversado de que exportarlo es complicado. Flete alto, distancia por la distancia, arancel alto, competidores brasileros. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Importar? No, eso también puedes hacer, ¿sí? Claro, pero como modalidad de ingreso, si no puede ser la exportación, un puente con Bolivia podría ser, pero lo que hacen las empresas normalmente es instalarse ahí. Si no puedes exportar, voy y me instalo. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé cómo hacer el producto y sé que mi producto puede tener éxito en Argentina. Entonces, voy y me instalo. No tengo plata para instalarme, es caro, voy a buscar un socio argentino, ¿ya? Entonces, voy a una feria y le digo, oye, ¿por qué no abrimos una, hacemos una alianza estratégica, un joint venture, ¿no? Yo tengo el producto, yo tengo el conocimiento, tú tienes el mercado, ¿no? ¿Por qué no hacemos una alianza y conquistamos este mercado? Yo les puedo dar varios ejemplos de empresas peruanas que hacen eso, bueno, empresas grandes, pero también se puede hacer a una menor escala. Una que hace esto, y lo ha hecho en varios países, es el grupo Gloria, porque ustedes saben que exportar leche es carísimo, exportar un tarro de leche, exportas agua, exportas un tarro que es pesado, entonces no es rentable. Entonces, ¿qué pasó? Sin embargo, Gloria exporta más de 100 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo hace Gloria? Se instala en los países, ¿ya? Y este es un caso curioso que a mí me gusta siempre contarlo, el de Gloria, ¿no? Lo conozco de cerca. Ellos comenzaron a exportar a comienzos de los 2000 y había este prejuicio, ¿no? Oye, pero leche, ¿por qué te van a comprar leche? La leche es un mercado, es un producto maduro ya en todos los mercados, es algo que uno toma de nacimiento. Entonces, competir con una marca de leche en otro país es dificilísimo. Es como acá, que vengan a competir con Gloria, con Ideal. No han podido, han intentado y no han podido, porque es algo que uno consume desde niño, ¿no? Desde que nace. Entonces, ¡ay, qué difícil! Entonces, y encima es agua. Entonces, si lo mandas como agua, como el tarro es pesadísimo. Entonces, ¿qué hicieron los señores de Gloria? Viajaron a una feria, una feria grande, inclusive fue financiado, y eso fue un proyecto, me acuerdo, de Promperú, al cual yo también me inscribí, yo estaba en la fábrica de baterías, y ellos, era un proyecto multisectorial. Y había también empresas de alimentos, y por eso que conocí el caso en ese momento. Entonces, viajaron a una feria y llevaron todos sus productos, ya todas sus cajas de leche, sus tarros, sus bolsas, porque también había leche en bolsa, y entre los productos que llevaron, también llevaron el tarrito. ¿Se acuerdan ustedes que había un tarrito que era la mitad del tamaño? Bueno, y esta era una feria en Suecia, de SIPO. SIPO es una organización, una ONG de Suecia, de Suiza, perdón, Suiza, que apoya a los exportadores del tercer mundo, o de países en vías de desarrollo. Entonces, tienen un stand, normalmente lo tenían, no sé si todavía lo tienen, un stand en el cual te ofrecen espacios para los países del tercer mundo, y Promperú tenía parte de este stand. Entonces, viajaron, me acuerdo, varias empresas, esto me lo contaron, yo no llegué a ir a esa feria, ya, entonces, y mostraban todos sus productos, y había muchos países africanos, europeos, latinoamericanos, pero principalmente habían de Europa del Este, ¿no?, del África, de Oceanía, del Asia, ya había bastante, ¿no?, porque era, era ya, era por esa zona de Latinoamérica, no había mucho, había más los que ofrecían sus productos, y de todos los productos de Gloria, Gloria, primera vez que iba, ¿no?, estamos hablando hace algo de 20 años, ¿cuál creen ustedes que fue el producto que más llamó la atención de la gente? ¿Ah? El tarrito chiquito, ¿y por qué? ¿Por qué era gracioso? y ya, la novedad, por el peso, y ya, también, fácil de llevar, pero ¿saben cuál fue la principal razón? ¿ya?, llamó la atención de los africanos, de ahí Gloria comenzó a exportar, y comenzó a exportar bastante, ¿y saben a qué países comenzó a exportar? africanos y Haití, entonces, y yo me acuerdo que yo en esa época, como trabajaba en esto, veía siempre las estadísticas, y decía, ¿por qué Gloria está exportando tanto a la África y Haití? ¿ya?, ¿qué había pasado? Que habían visto esto, por el costo, ¿y por qué? Porque ellos, en estos países, como hay mucha pobreza, abren un tarro, y no tienen dónde guardarlo, no hay refrigeradora, no tienen luz, por último, ¿ya?, entonces, tienen que tomárselo, en el momento, ¿ya?, o sea, en el día, mejor dicho, no les aguanta, no tienen dónde guardarlo de un día para otro, entonces, y encontraron un mercado, y ahí fue el despegue de Gloria, países pobres que no tienen luz, ¿ya?, entonces, imagínate, ¿qué si les hubiera ocurrido? Ya después de eso, ahora Gloria exporta a todo el mundo, ya, pero ese fue su despegue, ya su, no fue, no, estaría mal llamarlo nicho, porque es muy grande, porque la pobreza es gigantesca en el mundo, pero descubrió que ahí estaba su, su oportunidad, ¿cómo lo descubrió? Viajando, ¿cómo lo descubrió? Yendo a una, a una feria, y fue financiada por Promperú, no, por eso les digo acérquense, ¿no?, y, y no pagó un stand completo, Promperú pagó el stand, y Gloria era una de las empresas, que estaba ahí con todos sus productos, y así tímidamente, ¿no?, a ver qué pasa con mis productos, y boom, vio la luz, ¿ya?, y a partir de ahí, ahora exportan a todo el mundo, de hecho, no solo a mercados pobres, exportan todo tipo de productos, y a todo el mundo, ¿no?, pero ese fue el comienzo, siempre necesitas un empujón, de repente, para, para empezar. Entonces, hablábamos también de analizar otras opciones, entonces, ¿por qué también me acordé de Gloria? Porque Gloria, eh, hay países a los que puede exportar, y hay otros países a los que no puede exportar, por ejemplo, Argentina no puede exportar, y no puede, por lo mismo que ya les he comentado, por el flete alto, por el arancel alto, por la competencia brasilera, entonces, ¿qué hace? Compró una marca, ya, aparentemente, el bolsillo grande para hacerlo, ¿no?, cierto, entonces, fueron y compraron una marca, no sé si es Oprole o una de estas marcas, ya, pero ellos, este, para ahorrarse todo el camino, de introducir una marca, de leche, que, yo les he comentado también que una marca de leche es algo que, conoce la gente de toda la vida, y que es muy difícil competir, que venga alguien de fuera, pero no es tan difícil si compras una marca que ya conocen los argentinos, ¿no?, entonces, ellos han comprado, hasta donde tengo información, han comprado en Argentina, han comprado en Bolivia también, ya, marca, y han comprado en Puerto Rico, ya, entonces, este, y seguramente que han comprado más, pero yo tengo, me acuerdo de esos tres países, donde no puedes exportar, tienes que ver otras formas, tienes que buscar aliados estratégicos, tienes que decir, oye, yo tengo el producto, yo tengo el conocimiento de cómo hacerlo, y tú tienes el mercado, ¿por qué no nos unimos?, ¿ya?, y eso también pueden hacerlo, a través de conocer su comité, el grupo de empresas, de intercambiar experiencias, ¿no?, yo les estoy diciendo una experiencia aislada, primero, es la cantidad de experiencias que pueden salir, empresas del mismo sector, que ya han venido intentando exportar, y de hecho, en ese interin conocen, ¿no?, otras formas, son las franquicias, y de hecho, al hablar de franquicias, ahí, también es de dos vías, ¿no?, no solamente es salir con una franquicia, que es algo complicado, porque tienes que tener un no-how muy grande, y es un proceso largo también, pero también traer franquicias, pero eso lo vamos a ver después, cuando hablemos de las dos vías de la internacionalización, instalar una filial de venta, producción, entre otras, de hecho, instalar una filial de venta, también es otra cosa que hacen algunas empresas, si yo no puedo exportar, o saben, ¿cuál es la razón por la que a veces no se puede exportar?, y esto te das cuenta en la práctica, porque los intermediarios ganan mucho, o no es que ganen mucho, sino que tienen que ganar, están en el negocio para ganar, todos nos metemos en un negocio para tener utilidad, ¿no?, entonces, cuando le aumentas la utilidad del importador, la del mayorista, la de la tienda, ya está muy alto el precio, ya no puedes entrar, eso es lo que por lo general sucede, ¿qué puedes hacer ante eso?, tú poner una tienda, no te ahorras la utilidad del importador, te ahorras la utilidad del mayorista, y tú puedes poner la tienda, pero a veces es caro hacerlo solo, no, la mayoría de las veces es caro, es complicado, necesitas personal, necesitas conocimiento, necesitas capital, toma tiempo, pero sí lo pueden hacer a veces uniéndose, ¿no?, más de una empresa, de hecho, pero en Perú a veces tiene showrooms en algunos países, o algunas oficinas comerciales, ponen showrooms, ¿no?, ponen tiendas virtuales, o catálogos virtuales, en coordinación con algunas OSEX, o unas oficinas comerciales en otros países, entonces, otro motivo más para acercarse a su oficina comercial, ¿no?, o a su grupo. Este es otro muy importante, visitar mercados de manera individual o grupal. Hay dos momentos, bueno, siempre se debe visitar los mercados, de hecho, estando acá en Perú, ustedes pueden conocer, pueden profundizar, pueden investigar mucho de un mercado, pueden indagar, de repente compro en Perú mismo, pedir información, pero nada, nada se va a comparar a que ustedes vayan al mercado. ¿Qué es lo que yo sugiero? O lo que se sugiere es ir a una feria, pero no, al principio, no como expositor, porque eso es caro, y eso es bien caro, exponer en una feria, y no vale la pena hacerlo si no estás preparado. Al principio, ir como visitante, conseguirte un pase de visitante, o comprarlo, un pase de visitante, es muy caro, si no puedes comprar un pase de visitante, entonces, cuestionate si estás listo para exportar, porque no todo te puede parecer caro, tienes que tener un mínimo de capital. ¿Ya? Entonces, pero sí, o sea, a la hora que tú vas a una feria, vas a conocer a todos los competidores principales, vas a conocer a los líderes del mercado, vas a conocer a los que venden embalaje, empaque, para tu producto, vas a conocer a los que venden insumos, en fin, es una fiesta del producto, digamos, o del servicio, todos los actores están ahí, en la feria, ¿quién te puede decir la feria ideal? El mismo Promperú, ¿no? Señor, yo vendo textiles, yo vendo confecciones, y este tipo de confecciones, el director, no sé cómo se llama, del sector en Promperú, te puede decir, ah, este tipo de confecciones que usted vende, se vende muy bien en Los Ángeles, se vende muy bien en Miami, en Nueva York, entonces, te puede indicar a qué feria asistir, primero como visitante, no se les ocurra ir de frente a poner un stand, porque se requiere experiencia para hacer eso, ¿no? Y puedes gastar mucho dinero por gusto, de hecho, también tengo anécdotas, tengo casos de estos en una empresa, otra empresa que trabajé, que vendíamos, vendíamos sanitarios, griferías, ¿no? y me acuerdo que también entraron, entraron, yo todavía no estaba en la empresa, yo me enteré cuando llegué a la empresa, entraron en un programa con Promperú, ya, que Promperú tenía en esa época, no sé si todavía tiene, un comité de materiales y acabados para la construcción, empresas de materiales y acabados para la construcción, entonces, consiguieron un pabellón, en la Kitchen and Bath de Chicago, una de las ferias más grandes del mundo, de accesorios de baño y cocina, ya, algo espectacular, gigantesco, entonces, todos los, este, la empresa estaba feliz porque Promperú le ofreció, este, financiarle parte del, del costo de llevarlos ahí a Kitchen and Bath, y cuando llegaron, me acuerdo que se prepararon con tiempo, más de un año de anticipación, prepararon, diseñaron modelos especialmente exclusivos, para el mercado de Chicago, para el Kitchen and Bath, ¿no? y era, era una grifería que no se vendía en Perú, era de lujo, ya, me acuerdo que tenía, este, los picos de los, de los, este, de las llaves eran de mármol, ¿no? Entonces tú abrías, primero que sentías frío, el mármol, y se daba, ¿no? Entonces, desde ese momento ya era impresionante, ¿no? Y los picos eran con formas del señor de Zipán, y caían así como catarata, el agüita, y entonces algo impresionante, de verdad que uno se enamoraba uno del producto, y los catálogos eran impecables, con papel reciclado, todo, todo espectacular, ¿ya? Entonces dije, no, esto lo vendemos de todas maneras, está caro, no importa, porque allá en Estados Unidos pagan precio, ya vamos todos, y se fueron con, inclusive con esposas, ya, este, todo, entonces, todas las accionistas fueron al, al Kitchen and Bath de Chicago, ya, y pusieron un stand, un stand grande, bastante grande, creo que era el tamaño de esta sala, un poco menos, ya, montaron, este, simularon cocinas, simularon baños, o sea, viajaron con unos 10 días de anticipación para armar el stand, de todo, y cuando comenzó a llegar la gente, de verdad que se agolparon al stand, ya, y se agolparon y comenzaron, ah, oh, y probaban todo, no, qué lindo, qué maravilloso, entonces, y lo primero que preguntaba a la gente, ¿y quién los representa? Acá, y decían, no, no, estamos buscando a quien, este representante, ah, ya, cuando tenga representante me avisa, y te dejaban su tarjeta, ya, entonces, ah, otro, venía otro, y decía, ¿y dónde venden sus productos acá? Porque están lindos, y decían, no, no, justo estamos buscando dónde venderlo, ah, cuando tenga me avisa, otra tarjeta, ya, y comenzaron a acumular tarjetas así, cuando yo llegué, ¿cómo me enteré de esto? Porque me dieron un paquete así de tarjetas, me dijeron, Jorge, estas son las tarjetas que recogimos en la Kichanambad de Chicago, el año pasado, y, ¿qué pasó? No, es que nos equivocamos de feria, ahí iban los que tienen tiendas, no son importadores, entonces, les encantó, les fascinó, y cuando, y nos, todos, todos, absolutamente todos, me dijeron que cuando tengamos quien nos represente allá, o que tengamos un importador, les avisemos. Porque yo, cuando me quedé aquí, entonces, me llamaron a la instrucción, fue, de pastos, fue, entonces, de hecho, comencé a llamar, a lo que se me llamaron, uno por uno, y dos de ellos, me hicieron, pero cuando un chico, ya entiende, no eran importadores, entonces, y eso les mencionó, este, para que tengan cuidado de dónde ir. Ahora, ya, eso se los menciono para que tengan cuidado de dónde ir, escoger la feria correcta, se pueden quemar, no se pueden quemar feo, entonces, este, hay ferias para distribuidores, hay ferias para detallistas, no se vende, por lo general, en una feria, al público que entra, lo que hacen, el último día, normalmente se hace eso, y las empresas rematan lo que tienen en sus stands, pero se ve mal, ¿no? Una empresa seria, grande, no hace eso, no remata lo que tiene en el stand, sino se lo empaqueta otra vez, y se lo deja su representante en el país, o lo dona, pero no, no está vendiendo así en la feria, este, al detalle, bueno, no se ve muy bien. Entonces, otra razón por la cual ir al mercado, es la relación de confianza, ¿no? De hecho, y acá les voy a contar otra, otra historia, porque me gusta, porque es de emprendimiento, y ustedes son emprendedores, ¿no? Yo les conté que yo trabajé en Hyundai, en Hyundai, yo trabajaba con un amigo, que era ingeniero mecánico, yo soy administrador de empresas, pero él era ingeniero mecánico, él era el jefe de taller de Hyundai, ya, entonces nos hicimos patas, porque también estudiamos juntos el MBA en ESAN, y me acuerdo cuando terminamos el MBA, él entró a trabajar a Antamina, ya, y en Antamina era el supervisor de la flota de Caterpillar, ya, porque era ingeniero mecánico, tenía experiencia, entonces, pucha, una chamba bien bacán, ¿no? Pero bien matada también, porque estaba siete días arriba, y cinco días abajo, siete días arriba, cinco días, o sea, cinco días en Lima, y de ahí le cambiaron a diez días en Mina, cinco días en Lima, y eso es bien matado, ¿no? Entonces, pero, pero, pagaba muy bien, y justo fue la época de las utilidades mineras de seis dígitos gringos, ¿no? Entonces, este, podía, y hacía mucho dinero la gente que trabajó en esa época en minas, entonces, yo me acuerdo que justo, él me buscó, y me dijo, Jorge, mira, estoy trabajando, sí, sí, le digo, ¿cómo te va? ¿qué tal? Y me dice, no, me va bien, me dice, excelente, pero, bueno, tengo un capital, me dice que es juntado, ¿no? Porque tú sabes que está bien las utilidades en las minas, ¿no? Y digo, ¿y qué vas a hacer? Me dice, no sé, porque también, aparte de capital, tengo tiempo, me dice, porque los cinco días que bajo a Lima, no tengo nada que hacer, le digo, pero descansa, no, yo quiero seguir trabajando, ah, bueno, entonces, este, entonces, ¿qué vas a hacer? Y me dice, estoy pensando en un negocio de traer productos China, porque me dice, porque yo conozco, como yo era jefe de taller en Hyundai, este, conozco a los, a los jefes de taller de todas las marcas, y estoy pensando en traer, este, unos productos de China, unas alarmas, mejor en ese momento, y, y yo le dije, ya, pues, ¿por qué no las traes? Y me dijo, no, lo que pasa es que el chino, me está diciendo, este, que le envíe por adelantado, el pago del primer lote, le he pedido un primer lote para probar, y me dice que le pague por adelantado, y, y yo no quiero, yo quiero este carta de crédito, quiero otra cosa, y le digo, ¿cuánto le has pedido al chino? 10 mil dólares, y le digo, no, pues, por 10 mil dólares, y por primera vez, es bien difícil que el chino te dé carta de crédito, le digo, lo que te sugiero es pedir referencias, pide referencias de esta empresa, ya, dile a quién más le vende, llama hasta las empresas, pide, da ver su seriedad, rastréala un poco, y, y confía, no tienes que confiar, a no ser que vayas a conocerlo, me dice, no, ahorita no puedo irme, imagínate lo que cuesta irse para allá, bueno, entonces, comenzó así, este, trajo su lote, yo supe que, me dijo, ya, voy a traer, nos dejamos de ver, nos volvimos a encontrar unos años después, no sé si 5 o 6 años, y le digo, ¿cómo estás? le digo, ¿cómo te fue? y me dice, ah, bien, muy bien, ¿te acuerdas? me dice que iba a traer las alarmas, sí, me dice, sí, pues las traje, y le digo, ¿cómo te veo? no, ya estoy, me dedico a eso, me dice, ahora yo traigo, importo repuestos, ya no solo alarmas, sino diferentes repuestos, y la mina, no, ya renuncié, y me dice, y tu esposa sigue trabajando, trabaja en telefónica, no, también renunció, ahora trabaja conmigo, en mi negocio, también te va, le digo, y me dice, sí, claro, entonces, y comenzamos a conversar, y me acuerdo que yo en esa época ya estaba trabajando en el mundo académico, y comencé a hacer un resumen de todo para contarle a mis alumnos, entonces, y lo resumí así, ¿no? ¿qué había pasado? primero, que tenía el conocimiento, lo que yo les dije cuando comencé, ¿no? si tú te conoces un producto, él es ingeniero mecánico, ¿no? y conocía muy bien, porque había sido jefe de taller en Hyundai, y ese, y sobre todo ese conocimiento, sumado a que conocía a los jefes de taller de todas las marcas, a los administradores de las marcas, dijo, yo puedo venderles, ¿no? con su conocimiento, su experiencia, y sus relaciones, comenzó, y aparte que tenía disponibilidad de tiempo, y tenía capital, tenía todo, ¿ya? y me dice, ¿te acuerdas que comencé así? me dijo, sí pues, comencé así, pero ahora ya, me va muy bien, y ya viajo cuatro veces al año a China, tres o cuatro veces al año a China, y me dice, y voy así, porque lo que tengo que cuidar es la relación con los chinos, me dice, porque primero, que ahora me dan, ahora sí me dan crédito, ¿ya? y nuestra relación es muy buena, me dice, porque ellos ya saben que voy, ya los conozco en persona, y tal es así, que por cada lote que me envían, me llega un pequeño grupo de productos fallados, les tomo una foto, se las mando, y en el siguiente lote me lo reponen, a ese nivel de confianza hemos llegado, y le digo, ¿y por qué vas tanto? y me dicen, no, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? y seguro les pasa a ustedes, cuando son pequeños empresarios, me dicen, todos te copian, lo que tú traes un año, al año siguiente lo traen todos, y ahí como ven que me va bien, todos traen lo que yo traigo, pero ¿qué pasa? ellos lo traen al año siguiente, cuando yo viajo, por eso viajo tres veces al año, por lo menos a China, porque yo con los chinos, veo qué es lo que va a venir, y ahí me adelanto, yo traigo la tendencia, ellos me copian, ¿ya? entonces, esa es la diferencia, entonces miren, ya van dos, ¿no? la relación de confianza con los chinos, ¿no? que ya le dan crédito, que le reponen los productos defectuosos, ¿ya? otra, que se adelanta a la tendencia, y eso es lo que le decía, el conocimiento del mercado, ¿no? como conoce, y otra, ya esa habilidad de él, que él me dice, está haciendo algo que se llama insourcing, ¿qué es insourcing? cuando tú pones a alguien de tu empresa, a trabajar en una empresa, me dice, además, yo tengo personal mío, en los talleres más grandes de Lima, ¿qué es lo que ha hecho? les ofrece a los talleres, les dice, oye, no te preocupes por la instalación del producto, por la garantía, una persona de mi empresa va a venir, y se va a dedicar a instalar las alarmas que tú tengas, entonces, él manda a una persona de confianza, solo lo hace con los talleres más grandes, para que sea rentable, pero esa persona hay sus ojos de oído, ¿no? a tal punto que hace los pedidos de recompra, ¿no? junto con el cliente, entonces, yo tengo personal propio mío, en los principales talleres de Lima, los principales talleres de Lima, entonces, son varias cosas, que suman, y que han hecho que él sea exitoso en eso, ¿no? ahora ya ha diversificado, porque ya, este tipo de negocios, no siempre mantienen su rentabilidad, comienza a haber competencia, hay otros factores, entonces, ya está entrando en minas, en otros tipos de negocios, ¿no? pero, así comenzó, entonces, esos dos casos que les he contado, el de, el de este amigo de las alarmas, que es un pequeño empresario, así como ustedes, y el de Gloria, que es un caso grande, de una empresa gigantesca, los dos son por conocer el mercado, ninguno lo hizo en su casa, los dos lo hacen visitando el mercado, ¿no? conociendo, conociendo también su comité sectorial, y ese tipo de cosas, ¿no? Otro paso importante, es enviar muestras, o hacer una prueba piloto, ya, eso sobre todo, cuando quieres entrar en grande, en un mercado, es recomendable, que pruebes primero ese mercado, ¿cómo lo pruebas? puedes empezar probando, enviando muestras de tu producto, no tienes que entrar en grande, necesariamente, para que hagas cualquier corrección, que se requiera, la puedes hacer, a partir de este envío de muestras, ¿no? o también realizando una prueba piloto, yo he tenido oportunidad, de hacer esta prueba piloto, también con éxito, y me acuerdo de una, que me salvó, en verdad, la prueba piloto, ya, nos salvó a toda la empresa, porque, me acuerdo que, llegué a cerrar, un acuerdo, con un cliente, en Colombia, ¿no? para comprar un producto, para venderle un producto, y en cada viaje que uno hace, sobre todo cuando trabajas, para una empresa, hay bastante tensión, porque tú tienes que regresar, con resultados, ¿no? entonces, me acuerdo que yo estaba feliz, porque había ido, era una de las primeras veces, que iba al mercado, y traí el resultado, traía mi pedido, ¿no? y era un pedido, de dos contenedores, este, de productos, para empezar una relación, con un distribuidor, entonces, estaba feliz, y me acuerdo que llegué, les enseñé a mis jefes, prácticamente, me levantaron en hombros, ¿no? este, que bien, ya estamos en Colombia, todos celebrando, y en eso, este, al poco tiempo, a los dos días, tres días, me llama mi cliente de Colombia, y me dice, Jorge, para la producción del pedido, y yo me quedé frío, ¿no? pucha, eso, eso que se te hace algo acá, y le digo, ¿por qué? ¿qué pasó? y me dice, no, no, tengo un mal presentimiento, no sé, no tengo un mal presentimiento, pero confía, me dice, confía, mándame, solamente unas muestras, mándame, y me dio los nombres de los modelos, mándame estos modelos, los voy a exhibir, los voy a exhibir, y voy a llamar a mis principales distribuidores, a los que más conocen del mercado, para que opinen, para que me den su opinión, tengo un mal presentimiento, pero por favor, confía, ya, vamos a hacer negocio, pero todavía no, ya, de todas maneras, a mí se me cabió el mundo, ¿no? O sea, tuve que ir donde mi jefe, decirles que ya no había pedido, desde lo que estaba en la cima, para salir de la oficina así chiquitito, ¿no? Entonces, este, hicimos eso, mandamos el pedido, me acuerdo, fue por, 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 por vía aérea, lo mandamos seca, la batería, las cargo allá, y las puso en exhibición, a las dos semanas nada más, me llama por teléfono nuevamente, y me dice, Jorge, qué bueno que no mandaste el pedido completo, me dice, qué bueno que hicimos esta prueba, le digo, ¿por qué? Y me dice, porque tienes que hacer varios cambios en tu producto, pero son cambios menores, me dice, no te preocupes, ya, pero son necesarios para entrar a Colombia, ¿cuál es? Entonces, me dice, primero, quítalo de industria peruana, si ustedes se dan cuenta, la batería CEDNA ya no dice industria peruana, antes de decir industria peruana, bueno, fue a raíz de este colombiano que le sacamos el industria peruana, y me dice, no te ofendas, pero Perú no es país industrial, ya, acá en Colombia los conocemos por su pisco, los conocemos por su comida, ya, y nos encantan ustedes, me dice, los queremos mucho, pero no son industriales, ya, entonces, si ponemos industria peruana, nadie nos va a comprar la batería, ya, dice que por favor, tienes que quitarlo de industria peruana, entonces, uy, para mí decirle a los señores, a los accionistas, que eran ya señores de edad avanzada, quita industria peruana, me costó, no, pero como es posible, yo no voy a quitar, pero lo quitaron al final, ya, entonces, primero quita eso, en segundo lugar, tienes que cambiar el diseño de las tapas, ya no se usa, ese es un diseño antiguo, me dice, ahora tienes que poner tapas más modernas, ese sí era un cambio un poquito mayor, no, y me dice, y también pon las medidas, el voltaje y el amperaje, me dice, tienes que poner amperaje, tú no estás poniendo amperaje, acá en Colombia, se miden las baterías por amperios, me dice, tú estás poniendo solo el voltaje, me dice, entonces, tienes que cambiar el etiquetado, tienes que hacer nuevas etiquetas, entonces, aprovechando lo de industria peruana, y el voltaje, hicimos nuevas etiquetas, hicimos todo, y mandamos nuevamente el producto, el cambio de las tapas, no lo hicimos todavía, lo hicimos después, pero, y ahí sí pegó, y ahí sí se vendió, y ahí sí, me dice, ¿qué hubiera pasado, si tú hubieras mandado el producto, inicialmente como estaba? No lo hubiera podido vender, si hubiera quedado en mi almacén, y lo hubiera tenido que rematar, o sea, hubiera sido una tristeza, hubiera sido una entrada en falso, me dice, porque el producto hubiera terminado rematado, siendo rematado, entonces, ahí entendí la importancia de una prueba piloto, de un envío de muestras, tantea, prueba, sobre todo pregunta a los expertos del mercado, y acá ahorita me estoy acordando de otra, que me pasó en Panamá, y también fue con ProPerú, me acuerdo, fuimos con ProPerú, y también yo trabajaba en las baterías, fuimos en una misión comercial, y me acuerdo que era la segunda vez, que yo iba a Panamá, y me gustaba mucho, me gustó mucho, porque es un país donde, se respira negocios, y hay mucha gente dispuesta a hacer negocios, entonces, me acuerdo que visitamos varios distribuidores, importadores, y no encontramos el ideal para nuestro producto, no encontramos el interesado, que estuviera interesado y que nos convenga, entonces, ya había entrado en una etapa un poco de desesperación, y decía, ¿qué hago? ¿qué hago? porque yo siempre me gustaba y me gusta regresar con resultados, tú tienes que mostrar resultados, entonces, y ya segunda vez en Panamá y no encuentro al cliente, pucha, ¿qué hago? y ya me acuerdo que me había reunido con varios que me habían recomendado, y no me gustaban, o no tenían capital, o no inspiraban confianza, entonces, en eso que estaba pensando, dije, me levanté el último día, me acuerdo antes de regresar a Perú, y dije, voy a preguntar, entonces me fui a la zona donde se venden las baterías, así como acá en Perú, en Lima, la zona de baterías es la avenida Iquitos, en cada ciudad grande, hay una avenida Iquitos así similar a la de Lima, donde se venden las baterías, donde están los comerciantes grandes, entonces fui, y pregunté, ¿quién es el que más conoce de baterías acá? y en Panamá hay bastantes judíos, entonces, coincidió que era un judío, y varios me dijeron lo mismo, el señor de esa tienda, él conoce un montón, siempre está atrás de su mostrador, mirando todo lo que pasa, y no solo eso, sino que tiene años, y es muy conocedor del producto, del mercado de baterías, pregúntale a él, entonces, bueno, ya no tenía nada que perder, era mi último día, iba a regresar con las manos vacías, entonces fui y le pregunté, y me presenté, así con la mayor humildad, le digo, buenas tardes señor, ¿qué tal? mi nombre es Jorge Gil, le digo, yo vengo, me dice que desea, le digo, bueno, yo represento a una fábrica de baterías de Perú, allá somos líderes, le digo, en Perú, pero no hemos encontrado todavía quien nos represente en Panamá, y me dice, ¿qué marca de baterías es? y le digo, y me dice, ah, no la conozco, ¿y su precio qué tal? y le muestro los precios, y me dice, están altos, y me dice, pero son líderes en Perú, ¿no? sí, entonces es un buen producto, se puede vender, pero tendría que ser precio alto, sí, ya, busqué a esta persona, y me dio un dato, me dijo, esta persona está buscando a una marca que representar, y es serio, es buen pagador, y me parece que puede calzar con usted, con sus intereses, me fui para allá, y ese mismo día, llegué a un acuerdo con ese importador, que jamás lo hubiera hecho si no hubiera consultado, si no hubiera tenido la humildad realmente de acercarme a este conocedor del mercado, y preguntarle así de frente, ¿no? mi nombre es tal, estoy buscando tal cosa, ¿qué me sugiere usted? ¿no? y de esa forma entramos al mercado de Panamá, me acuerdo entonces, pero también nuevamente, buscando, ¿no? buscando, visitando, preguntando, que es lo que normalmente se debería hacer. Otra, otra, este, y esto es lo que decíamos de enviar, ¿no? Y este es el último, el último, la sugerencia que les di también al principio, y con esto ya cerramos, es que recordar que la internacionalidad es de dos vías, siempre que piensen en internacionalidad, piensen también en traer cosas, en otros países, y esto también lo ves cuando los visitas, hay productos y servicios que ya están montados, ya están armados, ya están desarrollados, y están en otra etapa, en otra etapa de su ciclo de vida diferente a Perú, entonces sí es bueno que los conozcan, y que evalúen traerlos, ¿no? Y de hecho, ustedes de repente conocen muy bien el mercado peruano, el mercado limeño, o el mercado de alguna ciudad del interior del país, y tienen las relaciones con los comerciantes de este mercado, entonces es bueno que aprovechen esos contactos, que aprovechen ese conocimiento que tienen, y por ahí puede empezar la internacionalización en este caso. Entonces, si se vende en Perú ya con algún éxito, y eso anima a la incursión internacional, tienen que recordar que Perú es emergente. ¿Qué significa ser emergente? Que es algo que siempre escuchamos, ¿no? Emergentes son países que tienen ingreso por encima del promedio mundial. Entonces, Perú es uno de esos países. ¿Y qué significa que sea emergente, que tenga ingreso por encima del promedio mundial? Que hay personas que están avanzando siempre en sus ingresos. ¿Cómo se manifiesta el avance de una persona, en su nivel de vida, en sus ingresos, por las cosas que compra? ¿Ya? Entonces, en Perú siempre hay personas que están adquiriendo nuevos productos y servicios. ¿No? Personas que antes no iban a restaurantes, ahora ya van. Personas que antes no adquirían un tipo de producto, un tipo de ropa, ahora ya la adquieren. ¿Ya? Y aunque sean productos económicos, baratos, de todas maneras, ese crecimiento siempre está. Aunque las noticias le digan cosas malas siempre, de todas maneras, sí estamos creciendo. ¿Ya? Diferentes volúmenes, dependiendo del tipo de producto, del tipo de servicio de la ciudad, hay mercado, ¿no? Entonces, este crecimiento por lo general es mayor en algunas ciudades, tienen que ver eso también, y en algunos distritos de la capital. O están en diferentes etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, yo el otro día conversaba con un amigo que me decía que estaba hablando a través de franquicias de educación, ya, o sea, paquetes educativos ya armados, y ella me dice, pero no, yo no voy a ir a Surco, a San Isidro, a Miraflores, me dice, ahí compito pues con los grandes. ¿Y dónde estás evaluando? Me dice, no, yo me voy a ir a Villa de Salvador, a San Juan de Lurigancho, porque ahí también hay dinero, y ahí no están, no están los grandes competidores. Entonces, ahí está evaluando, trae franquicias. Y es una persona que ha hecho negocios internacionales de gran escala, ¿no? Pero también se ha dado cuenta que hay mercado adentro. Me dice, no están atendiendo para este tipo de servicios educativos, no están atendiendo el mercado de Villa de Salvador, el mercado de San Juan de Lurigancho, y hay dinero, me dice. Entonces, yo estoy evaluando ahorita franquicias para esos mercados. Entonces, y yo me puse a pensar, siempre que pensamos en internacionalidad, pensamos qué exporto, qué vendo afuera, pero también miren del otro lado. Y aprovechen que van a conocer mercados para también mirar qué productos pueden traer hacia Perú, ¿no? Entonces, evalúen importar o representar en Perú una nueva línea o marca de productos, y esa podría ser su primera experiencia internacional. O sea, su primera experiencia internacional podría estar acá, en el mercado peruano, ¿no? no en Lima o en una otra ciudad. Entonces, para finalizar, y esto lo dije al principio, ¿no? Al internacionalizarse, van a obtener un mejor conocimiento de qué ofrece la competencia y las novedades de avance del sector, y esto sobre todo va a fomentar la innovación, para que ofrezcan productos, mejoren su competitividad y aumenten sus ventas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. O buenas tardes. ¿Puede compartir experiencias de visitas a ferias en el exterior, si es que las ha tenido? Gracias. Sí, justo les comentaba, ¿no? De hecho, cuando trabajas en esto, lo que más haces es ir a ferias. Mi experiencia ha ido a ferias en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, y siempre es, lo que les decía, hay que ir preparado, ¿ya? Y preparado para de repente no vender en la primera feria. A la primera feria, normalmente lo que yo les sugería era que vayan como visitantes, que no pongan stand todavía, y cuando pones stand, también hay una probabilidad alta que la primera vez no te compren, o no cierres un trato. ¿Por qué? Porque las ferias se dan todos los años en las ciudades más grandes, en los países más grandes, y mucha gente va para hacer relaciones, para conocer. Entonces, la primera vez que tú vayas a una feria, se van a acercar a ti, te van a pedir tu catálogo, te van a pedir tus precios, ¿ya? Los precios tienes que tratarlos con cuidado, no dárselos así nomás a cualquiera, sino, este, tener una lista normal de precios, no entrar en muchos detalles, si ya te insisten mucho lo das, pero sin entrar en descuentos todavía, eso se deja para después, para el negociar, ¿ya? pero la gente te ve que estás en la feria y esperan que regreses al año siguiente, y de repente al año siguiente te vuelven a ver, la primera vez se acercaron, pasaron, y de repente la primera vez ni se acercaron, te vieron, y dijeron, ah, mira, una empresa peruana nueva, ya, la segunda vez, de repente se acercan y te piden tu tarjeta, y recién el tercer año entran a conversar contigo, ¿por qué hacen esto las empresas? Porque quieren tratar con empresas que vayan siempre a las ferias, quieren tratar con empresas que son sólidas, ¿no? Y una empresa demuestra su solidez si siempre está presente, entonces la sugerencia es ir a ferias, encontrar la feria especializada de su producto, ¿usted qué producto vende? Alimentos, de hecho hay ferias especializadas, acá en Promperú les pueden dar los datos, hay grupos de empresas que se van y costean entre todos, Promperú pone una parte, las empresas ponen otra parte, y costean la instalación en la feria, inclusive el envío de los productos, porque también tiene otro costo y es alto también, y para entrar a Europa las ferias están concentradas principalmente en Alemania, en España y en Holanda, ¿no? Cuando usted ve las estadísticas de exportaciones de Perú, Holanda aparece como un gran mercado, y uno dice, no, no es así, porque Holanda es un país chiquito, y lo que pasa es que ahí revenden el producto, igual con España, ¿no? España también aparece como un gran importador, y lo que pasa es que en España hay comerciantes, y ahí se realizan ferias importantes, entonces desde ahí revenden el producto. Entonces, sí es importante identificar de acuerdo al producto o servicio que ustedes venden, la feria, y no solo afuera, también en Perú, de hecho, en la expalimentaria imagino que también, no sé si ya habrá estado o está, pero por ahí se puede comenzar, y por ahí se puede tener un primer, una primera experiencia que yo sugeriría, sería o visitar una feria de alimentos fuera, o poner un stand en la expalimentaria. En ambos casos se puede hacer solo, pero es más caro, o lo pueden hacer grupalmente, ya sea a través de ADEX o a través de Promperú, pero sí, sí puedes comenzar de a pocos, ¿no? Y una forma de comenzar en el rubro de alimentos, expalimentaria, en el rubro de textil, también hay ferias también que organiza Promperú, ADEX, y pueden participar. Buenas tardes. En el caso del producto cuando, por ejemplo, está sin elaborar, o no transformado, a cuando es transformado, ¿qué recomendaciones podría dar en ambos casos? ¿Qué producto es? La maca, por ejemplo. ¿La qué? La maca. La maca. Ya, los dos tienen mercado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si vamos a crear una marca, un producto terminado, va a tener un costo, ¿no? De registro de esa marca, de empaque, de embalaje, de hecho son dos productos muy diferenciados, ¿ya? Uno puede obtener más por un producto terminado, ya con marca, con su envase, todo, pero también va a ser más caro y más difícil colocarlo. ¿Qué pasa? En los mercados, siempre van a encontrar comerciantes, que tienen una cartera de clientes ya desarrollada, pero le venden el producto terminado. Entonces, de repente, esos comerciantes prefieren comprarlo como insumo, ya para ellos ponerle su marca, y ellos venderlo. Entonces, ahí tendría que hacer la evaluación. Yo les sugeriría que hagas las dos cosas. O sea, ofrezca, mira, yo te lo puedo vender como marca, como insumo, para que tú le pongas tu marca. Eso le va a interesar a alguien grande, a alguien que puede poner, puede hacer la transformación final, puede hacer el acabado final del producto. Pero si son comerciantes pequeños, no les va a interesar, porque no pueden hacerlo. Entonces, son dos tipos de productos diferentes, y tienen dos mercados diferentes. Como insumo, se va a poder vender a comerciantes grandes, o industriales, que pueden hacer el terminado, y tienen el capital para comercializarlo. Inclusive, le pueden poner la marca que ellos ya tienen. Desarrollar una marca en un país, en un mercado nuevo, es bien costoso, y toma tiempo. Entonces, muchas veces, por eso, las empresas peruanas prefieren, y en general, de países, de las empresas pequeñas, prefieren venderlo como insumo. Entonces, y sacan más. Yo me concentro solo en hacerlo como insumo, pero hago volúmenes para ser competitivo en precio, pero me concentro en una parte. Lo que hablábamos de la cadena de valor, de la cadena productiva. Entonces, yo prefiero concentrarme en hacer un producto, en una parte del producto, pero voy a hacer volúmenes, cantidades grandes, para ser competitivo en costos, y poder vender bastante. Y de repente, poco a poco voy avanzando. Empresas que venden así, ya productos terminados, son empresas muy grandes. Una es Laboratorio de Portugal, por ejemplo, seguro usted lo conoce. Portugal, pero ya es una empresa bastante grande, y tiene bastante, ya tiene toda una industria montada, para transformar, para embalar, para etiquetar. Entonces, si es una empresa pequeña, de repente no le conviene, le convendría ser muy competitivo en lo que hace, que sería el insumo, el polvo de maca, o la pastilla de maca, y vendérselo a alguien para que esa otra empresa pueda hacer la venta. que tiene un costo, no un costo de mercadeo alto, y demora. Entonces, tiene que ser, son dos experiencias diferentes. Nuevamente, sobre alimentos, más o menos, Perú, ya tiene 10 años, 12 años, ofreciendo sus productos al exterior, participando en ferias. La pregunta es, ¿cuál cree que son los errores o deficiencias de estos medianos empresarios, o asociaciones que van a ferias de alimentos, pero que después de más de 10 años, como que todavía no se ven buenas cifras? Gracias. Y eso lo va a encontrar no solo en alimentos, en todos los rubros, yo les decía, la competencia es fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? La aspiración natural de los empresarios, y de ustedes seguramente, es ver a su producto terminado y con su marca puesta en los estantes. Pero eso es súper difícil, ya porque compites contra productos que ya están posicionados en el mercado, compites contra productos que tienen años, entonces lo que están haciendo las empresas es ubicar su lugar en la cadena de valor. Entonces, si yo me doy cuenta que no compito, ya que no puedo competir, lo que debo hacer es conocer, y por eso les decía, conocer toda la cadena de valor, de repente yo debo venderle a un comerciante para que él le ponga su marca, o debo vender el insumo, no debo vender el producto final. Entonces, y eso va a venir de conocer toda la cadena. y puede ser lo que esté pasando con las empresas que usted ha visto, de hecho, no a todas les ha ido mal, hay empresas que sí han desarrollado productos, si usted se va a un Walmart en Estados Unidos o alguna tienda así en Europa, va a haber productos peruanos, puestos ahí y hace bastantes años. Entonces, sí les ha ido bien a algunas empresas, pero otras no, y yo creo que el tema va por encontrar su lugar, su lugar en la cadena de valor, a veces no va a haber el producto final ahí, pero sí es el insumo peruano, entonces, tiene que ver dónde está su competitividad, en qué eslabón de la cadena, si debo producir el producto final, si debo de repente aliarme con alguien y que sea alguien, esa otra empresa le ponga la marca al producto para que lo comercialice mejor, también puede ser otra forma. Sí. Buenas tardes, la pregunta es si es que habría algún mercado específico para diseño de muebles, objeto o producto, netamente diseñado por nosotras. Ya, ¿ustedes fabrican o solo diseñan? Diseñamos y fabricamos. Ya, bueno, comenzando por, ¿están acá en Vía El Salvador? Todavía no, tenemos un taller que estamos como que implementando, pero recién. Ya, porque hay una industria activa del mueble de ese tipo en Vía El Salvador y algunos están haciendo sus primeros pininos exportando a países vecinos, ¿no? Por ahí te recomendaría que vayan viendo quiénes, este, qué productores hay de productos similares a ustedes, que se acerquen al comité de PromPerú, de hecho, que debe haber un comité que vea estos productos, ¿no? Y que les diga dónde se exhiben, cómo están saliendo. Hay ferias pequeñas de fines de semana o ferias regionales donde se vende y yo te sugeriría comenzar por acá, por acá, viendo todo, ¿no? Y después, una vez que ya has visto qué hace la competencia, qué tipo de muebles, con qué acabados, qué precios manejan, a ver si ustedes podrían competir con esos precios. Recién ahí, este, ya, mirar otro mercado, de repente, ¿no? Lo que les decía, pueden mirar mercados vecinos, ¿no? O si tienes contactos en otros países, también puedes ver, pero tienes que hacer todo el costeo. Pero sí, es un producto que tiene ferias especializadas, tanto dentro del Perú como fuera. Entonces, este, y sí es interesante porque ahí hay una cosa que es el diseño, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un buen diseño, ahí puede estar la diferencia. Y esa es una razón por la cual, el señor me preguntaba por qué muchas empresas peruanas intentan años y no logran, y justo tú me has dado, me has hecho acordar, el tema de diseño es importante, es importantísimo. No manejamos, no hay una cultura de diseño en Perú, ¿no? Ahí hay una oportunidad, una oportunidad de mejora para, inclusive para la educación. En Perú yo les mencionaba el caso de China que se especializaba en manufactura, manufactura fina, y que es muy apreciada por las empresas y por las grandes corporaciones del mundo. Igual el diseño es muy apreciado, ¿ya? Entonces, si tú, si el Perú formara gente especializada en diseño, podrían despegar a esas empresas que lo vienen intentando hace años, en textiles, en muebles. Entonces, si tú, si ustedes se dedican a los muebles, me gustaría que me dijeras si consideras que tienen un diseño que los distingue y si están en capacidad de renovar esos diseños cada año, ¿no? Como este amigo que les contaba que cada año renueva su oferta de accesorios de vehículos trayendo lo último y cuando vienen a imitarlo, él ya está en la siguiente temporada. Entonces, si ustedes pueden hacer ese diseño, van a poder cobrar más y van a poder ser rentables y van a poder tener éxito. Pero sí es importantísimo en el tema muebles, la calidad, el precio y el diseño. Yo creo que hay tres cosas ahí y lo demás ya puede, lo demás se puede mejorar, ¿ya? Se puede ser más eficiente en el tiempo. Pero sí, hay empresas inclusive, Promperú a veces ha traído diseñadores que han venido a capacitar a las empresas, pero creo que no es suficiente, ¿no? Porque te puede transmitir un diseño, pero eso, el chip que tiene el diseñador en la cabeza es difícil que se lo ponga a otra persona, ¿no? Son cuestiones que son difíciles de transmitir de repente, pero son algunas de las variables. Claro, es que además me imagino que los contextos son muy diferentes acá en Perú que fuera. Sí, sí. Tienes que ver qué tipo de mercado aceptaría tus, a qué tipo de mercado podrías dirigirte con tus diseños o tus muebles, ¿no? Y de acuerdo a eso ir probando, no probar con una feria pequeña. Yo les diría que primero visiten ferias, visiten, ubiquen a qué país podrían dirigirse de los cercanos y si es más lejano, más lejano, depende del capital que tengan ustedes y visiten una feria y vayan y digan ustedes preséntese como comerciantes de muebles y es la verdad, son comerciantes de muebles de Perú y que están visitando porque les interesa el negocio de muebles y no están mintiendo, ¿ya? Entonces ellos como pensando en vender a Perú les van a dar toda la información y de hecho evalúenla porque ustedes conocen la información entonces dicen ustedes van a tener información de fabricantes de otros países de muebles y pueden decir oye mira, ¿competimos con estos precios? No, son mucho más baratos que los precios y en lugar de producir mejor importemos eso y vendamos eso en Perú. O de repente van a decir oye no, si competimos, mira, si podemos vender, si ellos se están vendiendo nosotros también podemos hacerlo y ahora en internet está toda la información de todos los movimientos comerciales de todas las empresas entonces tú puedes comenzar a rastrear empresas similares a las tuyas de otros países. Básico que se acerquen al comité respectivo de PromPerú, de ADEX para ver qué están haciendo, qué se ha avanzado, cuáles son las ferias más importantes, quiénes son los posibles aliados que pueden tener en Perú, quiénes fabrican los productos similares a ustedes, a qué mercados se están vendiendo, se les va a dar una idea de a dónde podrían dirigirse ustedes también. Listo, muchas gracias. No, de nada. Buenas tardes. Mi consulta es sobre el concepto o mi, sobre el concepto insourcing, que lo escuché en la conferencia y que se aplica acá en Perú. Entonces, se me surge la idea, yo tengo lo que es la industria textil, la confección, la manufactura y la cadena de valor, bueno, he trabajado siempre con empresas grandes y ahora estoy en mi emprendimiento. y lo que quiero saber o cómo se, este concepto de insourcing, cómo se podría aplicar o si existe, porque tengo un familiar, un amigo en España y quisiera que él visite tiendas y que él sea un sourcing, ¿no?, de comercializador. No sé si también se puede desarrollar ese concepto, si se conoce ese concepto allá o algo así. ¿Usted vende textiles? Sí. ¿Acá en Perú? Acá en Perú. ¿Fabrica? Sí. Ya. Y usted quisiera que su familiar haga ese modelo de insourcing, ¿no? O sea, ¿cómo se conoce allá eso? Ah, que lo haga allá en España. Sí. Ya, mire, en el caso que yo les conté lo desarrollaron en el tiempo, en la relación, ya, porque esta persona hace muy buena relación tanto con sus proveedores chinos, en inglés, no necesito hablar mandarín, hablando inglés lo hace, y hace buena relación con sus clientes. Entonces, en esa buena relación a los chinos ha llegado al punto de que le venden con carta de crédito y le reponen los productos fallados solo con enviar una foto. Entonces, ha logrado una buena relación. Con sus clientes en Perú ha logrado tan buena relación que le dice, oye, ya, tú no te preocupes con mi producto, ahí va a ir una persona de mi equipo y va a ser quien va a instalar las alarmas, los accesorios a tus clientes. y cualquier falla que tengas, él lo va a resolver y va a estar ahí permanentemente. Pero esa es una relación que se ha construido en el tiempo. Ya, entonces, en este caso también tendría que ser una persona que, 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 no sé cuáles las características de esta persona en España y no sé si en España puedan tener esa relación y yo les contaba acá que la han desarrollado en años, ¿no? Entonces, no creo que sea tan sencillo de desarrollar porque es el carácter especial de la persona, es la apertura que puedan tener y que se logra en el tiempo. Ya, pero sí es clave porque llegas a una relación de confianza, ¿no? Y esa confianza te permite adelantarte a las tendencias porque tienes información de tus clientes y tienes información de tus proveedores. Yo creo que ahí está el secreto del éxito de esta persona que yo les conté. Recibe la información de los dos lados, ¿ya? Y no necesito hablar mandarín, hablando inglés. Ok, gracias. Bueno, mi familia tiene un negocio agrícola, estamos pensando en industrializarlo un poquito y, este, estamos viendo el tema de, de ver la posibilidad de exportar. Yo estoy encargado de hacer el tema de los costeos y ver los precios. Estoy ahorita analizando los precios de los mercados según los cuadros que tiene PromPerú y mi pregunta es ¿con qué tanta fiabilidad puedo, puedo asumir que el precio que se está dando la tendencia va a seguir o no va a seguir como para yo poder sacar mis temas de rentabilidad, costos y todo eso? ¿Qué producto me dijo que era? Harina y Lukuma queremos hacerlo, o sea, ya tenemos una buena data pero, o sea, quiero saber, o sea, porque yo voy a responder al momento de hacer los costeos y que salga bien el negocio. Claro. ¿Qué tan factible, rentable, qué tan buena idea es hacerlo con la información que tengo de estos cuadros? ¿Esa información es por suscripción que la has obtenido? No, te la brindan acá en PromPerú. Ah, ya. De hecho, siempre es una parte clave del trabajo de un exportador armar en su estructura de costos y tratar de avanzar lo más posible hasta llegar al consumidor final. Si te la han dado a PromPerú debe ser información confiable. De hecho, quien te la ha dado te puede decir qué tan confiable es y qué tan actualizada está. Tú también puedes obtenerla de aduanas por internet, de aduanet. Tú puedes entrar y puedes sacar la información. Eso es más directo de repente porque no hay intermediarios y está disponible. Yo les sugiero que buceen un poco en aduanet para ver a qué precio entra acá ese producto y también a qué precio se exporta. Esa información está, pero sí tienes que bucear un poquito y recorrer un poquito. Si quieres después me dan su correo. Mi correo está en la presentación. Si quieren escríbame y yo les puedo dar unos datos. Ahora que estoy en el mundo académico conozco profesores que son especialistas en el tema y los puedo contactar. Si yo tengo el dato también les puedo dar algún dato. Pero si esta esa información está disponible la de los precios y tienes que conocer la partida arancelaria también es clave. ¿La conoces? Ya. Sí, yo tengo una consulta pero antes me gustaría sugerirle algo al compañero. Utiliza la herramienta MarketPrice es una herramienta bastante fiable que justamente te da precios en tiempo real tanto de las importaciones o exportaciones de tu producto. Eso nos va a ayudar mucho a poder construir la estructura de costos y el margen de ganancia que debe tener el exportador. Una de mis consultas es si por ejemplo yo estoy recién lanzando lo que es un producto que todavía no se ha vendido en el mercado nacional para poder calcular mi oferta exportable ¿qué tipo de información o fuentes fiables puedo utilizar en esto? Ya va a depender de a qué país te estás dirigiendo y la información es la confiabilidad de la información también va a depender del país. Yo te digo en mi experiencia donde he encontrado más abierta la información en mercados cercanos ha sido en Chile. Chile es más serio en eso y está ya listo fluye y donde he encontrado más difícil o menos confiar en la información ha sido en Bolivia. Mucho depende de la idiosincrasia del país y del tipo de producto también. En Chile lo que pasa es que había asociación de importadores de productos y ellos mismos estaban organizados y ponían la información a disposición y simplemente pagaba yo un monto mensual y me llegaba a mi correo cada fin de mes me llegaban las estadísticas actualizadas y cada país tiene eso. Otro que tiene la información así bien actualizada es Colombia. En Chile por ProChile pueden encontrar en Colombia por ProColombia o ProExport que se llama en Colombia en Estados Unidos también también pueden encontrar ahí hay una página del gobierno ahorita no me acuerdo no me acuerdo el enlace pero también se puede encontrar va a depender del país y del sector hay países que lo tienen más desarrollado que otros. Correcto. Ahora otra consulta por ejemplo cuando usted trabajaba en la empresa fabricantes de baterías entiendo que quizás dentro de sus componentes de eso utilizaban materia que se había importado o todo era producto nacional. No, se mantenía a pesar de que se podía hacer todo nacional se mantenía una partecita importada para poder acogerse al drawback. Exacto, esa justamente era mi pregunta ustedes en este caso al acogerse al drawback no se acogían a ningún convenio internacional con otros países ¿cuál era más rentable? ¿acogerse a un convenio internacional o en este caso acogerse a lo que es el drawback? ¿a qué convenio? porque si entramos con arancel cero a varios países Lo que sucede es que esa era mi consulta por ejemplo porque si yo me acojo al drawback creo que una de las condiciones es no haberse acogido a ningún tratado de convenio o sea una preferencia arancelaria al momento de exportar el producto No, sí, en este caso si entramos a los países todos los países que teníamos arancel cero manteníamos el arancel cero y también el drawback Ah, o sea podría tener los beneficios y de hecho es parte importante de la estructura de costos ese 5% ya está dado por hecho que lo tenemos 3% de la estructura